familia como estamos esta mañana muy buenos días miércoles de bonanza mitad de semana miércoles 21 de junio hoy usted y yo estamos transitando en el día 172 faltan 123 para tener el año 2023 qué le parece si hoy vamos con la actitud determinación y enfoque para esta mitad de semana ánimo y excelente actitud los encabezados los titulares las noticias más importantes para iniciar esta mañana 96 horas de oxígeno vencen este jueves el submarino que descendió al barco titanic y continúa extraviado con cinco tripulantes además políticos pristas comienzan una oleada un tsunami de renuncias al partido revolucionario institucional también voy a platicar desarticularon una red de explotación laboral infantil que operaba aquí en mérida con más de 15 menores chapanecos que han sido rescatados en un relámpago operativo de autoridades policíacas los detalles a continuación pero antes vamos a adentrarnos al reporte meteorológico información del estado del clima vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo es un ciclón tropical que poco a poco va avanzando y ganando fuerza mientras se dirige al caribe este ciclón tropical está siendo vigilado minuciosamente por autoridades meteorológicas para emitir boletines meteorológicos sobre este desarrollo ciclónico el reporte más actualizado la información más temprana a conocer de esta información meteorológica indica que brett se localiza al este de las islas de parlovento ya una distancia de 4080 kilómetros de yucatán de la zona sueste de yucatán se mueve al oeste a 28 kilómetros por hora con vientos de 85 kilómetros por hora y alcanza ráfagas de 105 kilómetros por hora las autoridades meteorológicas adiertan esta mañana que las condiciones atmosféricas son peligrosamente favorables para este crecimiento ciclónico por supuesto así que atentos a los reportes meteorológicos de protección civil y de la comisión nacional del agua información local vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes de esta mañana la información local ha desarticulado una red de explotación laboral infantil aquí en Mérida con más de 15 menores chapanecos rescatados y por supuesto la captura de un presunto secuestrador trascendió que estos niños rescatados estaban siendo obligados a trabajar en las calles aquí en Mérida pidiendo limosna fuentes cercanas de la corporación policiaca han revelado que en este operativo se logró el rescate insisto de más de 15 menores de edad de entre 4 y 16 años los cuales se encontraban en diferentes casas o vecindades presuntamente solos el gobierno del estado de yucatán ha confirmado que hubo insisto una persona detenida en este relámpago operativo de manera extraoficial se ha comunicado que se está ya también investigando un presunto secuestro de menores de edad los cuales serían sustraídos del estado de chiapas y trasladados aquí a Mérida para ser explotados laboralmente aunque también se sabe que de alguna forma son costumbres o usos de familias de comunidades indígenas que entregan a sus hijos desde muy pequeños para que sean enviados a trabajar y contribuyan al sustento familiar según trascendió el día de ayer noticia internacional relevante y en el terreno de la información internacional atentos con esta noticia francia reino unido y alemania se están sumando a estas labores de búsqueda de canadá y eeuu para ayudar a localizar y rescatar este submarino que desapareció cuando llevaba a turistas a visitar este lugar donde se encuentra este emblemático barco el titán y los restos del titán y este submarino extraviado puede proporcionar y atentos con esta información oxígeno a sus ocupantes durante 96 horas esto que quiere decir que el oxígeno se estaría agotando este jueves por la mañana francia va a enviar un buque equipado con un submarino autónomo para grandes profundidades para que pueda ayudar y colaborar en este operativo de búsqueda vale la pena recordar que los restos de este barco emblemático conocido como el titán y que se hundió tras chocar colisionar que con un iceberg en aquel 1912 hoy se encuentra a una profundidad de superior a los 3.800 metros y a una distancia aproximadamente de 640 kilómetros al sur de la isla canadiense de terranova así que atentos a lo que pueda ocurrir con esta información noticia nacional relevante en el terreno de la información nacional dice un conocido refrán más vale que digan que aquí corrió que aquí murió y este parece ser tal vez la nueva estrategia de políticos fristas quienes han comenzado una oleada o un tsunami de renuncias al partido revolucionario institucional y esto damas y caballeros está ocurriendo el día de hoy en el estado de hidalgo le quiero platicar que el propio presidente estatal de este partido del pri en hidalgo julio valera piedras ya renunció abandonó el barco el partido junto con 20 militantes más quien también han abandonado esta fuerza política entre los priistas que están abandonando al partido figuran por ejemplo los diputados del congreso del estado luego de que hace cinco días el ex gobernador omar falla dejó también las filas de este instituto político el tricolor los priistas llamémosles desertores aseguran que es mejor una renuncia con el costo político que ello implica que permanecer en el partido legitimando imposiciones afirman estos priistas que dejan de ser priistas damas caballeros estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana y el decreto del día de hoy cuando vences tus miedos se destruyen tus límites y hoy es el día ideal para sepultar tus miedos soy antonio garcía y como cada mañana gracias por regalarme esta oportunidad de informarles y en especial saludarles siempre para mí es mayúsculo el placer poder leer todos sus comentarios recuerden nos vemos nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales y feliz inicio de semana feliz miércoles saludos muy buenos días gracias